Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. La ola invernal del 2010-2011 causó graves situaciones ambientales en el departamento. En la vereda Portugal de Corregimiento Juntas se presentó un gran deslizamiento que generó la colmatación del río Guavas, trayendo consigo un impacto negativo a los acueductos de los municipios Huacarí y Ginebra. La ocurrencia de este evento aportaba una gran cantidad de sedimentos al agua, lo que obligaba a las plantas a parar la producción de agua potable y fueron muy recurrentes las ocasiones en que los acueductos de esos dos municipios se quedaron sin el suministro de vital líquido. Como todos sabemos, la sequía de la chamba que conocemos en Huacarí, ella pasaba bordeando el río Guavas. Cuando eran crecientes, el río se llevaba a la sequía y siempre suspendían el agua potable en el municipio de Huacarí. Las altas pendientes, la falla geológica que existe en la zona y las precipitaciones frecuentes hacen más vulnerable la cuenca del río Guavas a movimientos en masa. Por esas razones, fue necesaria la intervención de la Autoridad Ambiental en unión de las administraciones municipales para dar una solución a la problemática y evitar los cortes de agua potable a las poblaciones de Huacarí y Ginebra. Estamos en la cabecera del movimiento en masa. Lo que se hizo fue construir dos zanjas de coronación, una es la que estamos viendo aquí a mi mano izquierda y la segunda, 100 metros arriba, fue hecha en canal en tierra y revestido con un geotextil. Con eso se garantizó que las aguas de escorrentía, que es una de las variables detonantes del movimiento en masa, fueran controladas. Gracias a todo el apoyo que tenemos con Jorge y el Consejo Municipal de Decisiones del Riesgo acá de Ginebra, siempre hemos trabajado muy de la mano para todos los procesos que se dan acá en la parte alta y gracias a la CBC y todo el proceso que se ha venido realizando, se hicieron los trabajos de las coronas acá en la quebrada y eso ha evitado mayor turbiedad y pérdida de que no tengamos agua en el municipio de Huacarí. Estos dos acueductos también se veían afectados por problemas de conductividad del agua que llega a la planta de tratamiento. Por eso, se realizaron obras de infraestructura con el objetivo de garantizar el servicio de agua potable a estas poblaciones. Para el acueducto de Ginebra, la situación presentada es que el canal de conducción o de aducción entre la derivación 2 y la planta tenía un tramo en ladrillo que estaba siendo erosionado por la acción del río Guavas y lo que se decidió hacer fue una reubicación del canal en un tramo de 300 metros lineales. En relación con el acueducto de Huacarí, cada vez que se presentaba una creciente del río, el río ocupaba el espacio de la derivación o de la acequia y sedimentaba el cauce o en algunas ocasiones llegó a romperlo. Hoy en día, ¿qué tenemos? Tres kilómetros de acequia y la chamba reubicados en una ubicación donde no está dispuesto a la creciente del río Guavas. Cada una de las intervenciones que se hicieron para garantizar el suministro de agua potable en los municipios de Huacarí y Ginebra han dado resultado y para que continúen así, se les realiza periódicamente mantenimiento. Bueno, el beneficio de esta obra es que no volvió a haber turbidad sobre el agua porque más o menos duramos 15 días con una turbidad muy grande, tanto Huacarí como Ginebra. Los costos se elevaron y ya es muy frecuente pues de que no nos moleste más este derrumbe. Las obras que ha hecho la CDC en remoción de masas para la parte alta nos ha beneficiado mucho porque ya las turbidades aquí en la planta se han mejorado bastante y hemos evitado tanta suspensión de servicio por las altas turbidades. Si desea más información sobre las obras que se realizaron para garantizar el abastecimiento de los acueductos de Ginebra y Huacarí, comuníquese al teléfono 237 9510 de la CBC en Buga. Veinte años de transmitir la belleza y la conservación de la biodiversidad en el departamento. Veinte años de dar voz a las historias ecológicas de nuestras comunidades. Y hoy seguimos apasionados por exaltar la riqueza natural del Valle del Cauca. Gracias a ustedes por ser parte de esta historia. Cuentos Verdes, veinte años. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.